Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Albert Einstein ¿Estás estancado? ¿Frustrado? ¿Sientes que cada día se repite una rutina que te produce estados emocionales afectivos? Cuando algo nos inquieta de manera frecuente, puede ser la señal a la que debemos prestar atención. Estamos siendo invitados a un llamado a la acción para considerar hacer algún cambio en nuestros hábitos diarios. En la alegoría del viaje del héroe, es donde se nos explica que durante nuestra vida se presentarán momentos de crisis que funcionarán como motivadores para tomar decisiones importantes. En otras palabras, tendremos que enfrentar aquellas dificultades para superarlas. Desde un punto de vista optimista, cada crisis es una oportunidad para mejorar y vivir nuevas aventuras. Por ende, conseguir nuevas experiencias que nos ayudarán a crecer. Por supuesto, esto requerirá valentía, voluntad y esfuerzo por parte de nosotros. La zona de confort es el lugar al que nos acostumbramos fácilmente y queremos estar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero no podremos permanecer siempre en este espacio de tranquilidad. Así, las pendulaciones de la vida son para recordarnos que estamos bajo la ley del ritmo. Este movimiento y cambio continuo nos obliga a entender que en los momentos de inestabilidad deberemos actuar contra los nuevos desafíos. Cuando esto ocurra, el intentar remar o resistir contra esta corriente nos cansará tarde o temprano. El dejarnos fluir tendrá que ser la opción más lógica, aunque nos dé miedo el cambio a lo nuevo y desconocido. Cuando sea tiempo de hacer un cambio necesario, el universo nos pondrá en una situación tan incómoda que no habrá otra opción que movernos de nuestro lugar de comodidad. Cuando no estemos felices con aquella situación insostenible, no nos quedemos en la fase de negación intentando lograr que funcione. Confiemos y concentrémosnos en aquel futuro ideal que deseamos, aunque la aparente oscuridad no nos permita ver el camino. Confiemos en el proceso y el tiempo que todo cambio necesita para poder hacernos salir adelante y crecer.